Saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra nota noticiosa relacionada con la Fórmula 1 y bueno esta tiene que ver con el tailandés Alex Albon porque Alexander Albon ya está tanteando la IndyCars precisamente las 500 millas de Indianapolis y bueno como sabemos el actual piloto reserva de la escudería Red Bull Racing compite hoy en día en el campeonato alemán de turismo o sea el DTM y bueno vamos a hablar de aquello bueno luego de la decisión del equipo Red Bull de prescindir de Alexander Albon como piloto titular dentro de la Fórmula 1 el corredor tailandés está buscando nuevos horizontes y la IndyCar podría ser su próximo destino para el año 2022 bueno como sabemos el corredor anglo tailandés está presente este fin de semana en la prueba en la competencia número 12 de la IndyCar en el International Motor Speedway su notoriedad en el IMS está siendo objeto de fuertes vinculaciones con el campeonato norteamericano de cara al año 2022 o incluso antes unos rumores que el lugar de Dementilo los alimentó aún más el mismísimo corredor protegido por Red Bull Racing bueno esto es lo que decía Albon en el mismísimo circuito oval en una entrevista realizada por David Lang cuyas declaraciones son estas bueno tengo que mantener todas las opciones abiertas sería estupendo decir que no bueno esto es lo que confirmó también el corredor de 25 años si la oportunidad está ahí y puedo conseguir un buen asiento definitivamente será una opción que consideraré bueno Albon que se tuvo que buscar la vida en otras en otras categorías en 2021 debido a su rol como piloto reserva de Red Bull Racing tiene como referencia la fuga cerebro de pilotos jóvenes que decidieron abandonar la esfera del gran circo y que ahora están triunfando en la IndyCar como son el caso de Alex Palou o el reciente debutante de el certamen y actual piloto de Fórmula 2 el danés Christian Lundgar que también dice esto has visto que algunos pilotos jóvenes están demostrando están haciendo un trabajo bueno eso un gran trabajo eso es lo que argumentó actualmente Albon está compitiendo en el campeonato alemán de turismo o sea el DTM de la mano de Ferrari aunque eso sí debajo de la tutela de Red Bull y con los colores del equipo Alfa Tauri bueno esto fue lo que sentenció el joven corredor tailandés cuyas palabras son estas el DTM diferente no es lo mismo un Fórmula 1 que un GT son casi polos opuestos pero sigue sin estar mal me divierte es algo que obviamente estoy haciendo ahora pero mirando al futuro quizá me gustaría hacer más cosas bueno acerca de la posibilidad de realizar unas pruebas próximamente con algún conjunto de la IndyCar Albon estaría dispuesto y bueno esto fue lo que él sostuvo sí por qué no los asientos aquí en IndyCar se suelen definir más tarde que la Fórmula 1 así que tengo que esperar un tiempo para analizar la situación pero por supuesto es una opción si me llega una oportunidad la aprovecharé bueno el ex corredor titular de Red Bull Racing en su paso por Indianapolis también se encontró con antiguos compañeros de la Fórmula 1 uno de ellos el francés Romain Grostian y con esto concluyó el joven piloto tailandés he hablado incluso con Romain me ha dicho que lo primero que tengo que hacer es ir al gimnasio porque los coches son mucho más pesados a conducir en comparación con el volante de un Fórmula 1 pero sería muy divertido y con esto me despido adiós que me fuera chao tiene una buena idea